Vamos a revisar lo que se refiere a permutaciones y el uso de la fórmula y cuándo se la debe usar en vez de la fórmula de combinaciones sabemos que las permutaciones son cualquier distribución de r objetos seleccionados de un único grupo de n posibles objetos en permutaciones el orden de los objetos es muy importante en contrariedad con lo que se refiere a combinaciones las combinaciones no nos interesa el orden en el que se encuentre nuestra agrupación de objetos las permutaciones se basan en la fórmula n factorial sobre n menos r siendo n el número de objetos y r el grupo como les vamos a ir formando para ello vamos a revisar un ejercicio que nos dice lo siguiente cuantos números de dos cifras sin repetición se pueden formar con los dígitos 8, 2, 5, 4 y 7 tenemos que nuestro n es 5 referente a los dígitos que se muestran en el ejercicio y nuestro r es el número 2 ya que nos dice que nuestra agrupación va a ser conformada por dos cifras vamos a ir a la pizarra para poder desarrollar este ejercicio planteado recordamos la fórmula de permutaciones que es npr igual al factorial de n sobre n menos r factorial aquí como lo habíamos revisado anteriormente nuestro n lleva el valor de 5 ya que son 5 los dígitos que nos está planteando el ejercicio 5 nuevamente menos nuestro r que es 2 en vista de que son 2 la forma en como vamos a agruparlos igual al factorial tenemos 5 factorial sobre 3 factorial al desarrollar nuestros factoriales tenemos 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial le dejamos sobre por 3 factorial para poder simplificar directamente con nuestra cantidad que está en el divisor quedándonos directamente 5 por 4 que nos da un total de 20 siendo 20 el número de permutaciones posibles para el ejercicio planteado con ello podemos revisar el uso de las permutaciones y la fórmula y tener mucho cuidado con las combinaciones ya que las permutaciones es importante la agrupación de los objetos mientras que las combinaciones no importa si ésta se repite gracias